Casi 4 del segundo tiempo, la bandeira en velocidad arranca por derecha, lo cierra Méndez Igualmente Facundo mueve rápido y con las manos, balón que va llegando para Alberti Alberti quiso llegar hasta el fondo, lo cierra Neves José intentará sacar el córner, pero Gabriel Inteligente corre el cuerpo para que no le rebotara Y ahora la saca como infinitivamente Corujo Y la gala Vergesio, y arranca Gonzalo y por acá viene Leandro Vergesio cambia de frente para Fernández, y está, Leandro y está Leandro le adelantó, escapó, dejó el arquero por el camino ¡Fernández! Vergesio finalmente, qué bárbaro ¡Gol! 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 ¡Gol del nacional Gonzalo Rubén Vergesio! La jugada arranca con una inteligencia brutal de Neves que corre el cuerpo para impedir que el balón le rebotara Eso le permite a Corujo despejar el largo Vergesio por el cuerpo, arranca y descarga para Fernández con tremendo pase Leandro deja por el camino al arquero Falcón y luego Yo no sé si la quiso picar y meterla o lo vio a Vergesio entrando En definitiva, le termina saliendo un centro para que el goleador, el capitán, otra vez aparezca y le dé la ventaja al bolso 5 segundos tiempo, Nacional 1, Boston River 0, el asesino Gonzalo Vergesio Mucho tiene que ver Neves, de mal primer tiempo pero aprovechando acá en el arranque del segundo con un buen pase También tiene que ver Vergesio y no solo con anotar, por cómo descarga hacia la derecha para Leandro Fernández Y mucho tiene que ver Leandro Fernández, que le dan palos de todo tipo, tamaño y color porque a veces desaparece Pero cuando aparece, hace cosas diferentes Dejó en el camino el arquero, se fue abriendo, quedó sin ángulo, levantó la cabeza Le pone un pase a Vergesio y Vergesio se lleva todo puesto No lo para nadie y vuelve a hacer un gol Una locura lo de Vergesio Hablábamos que el primer tiempo había sido un embole asesino En el segundo tiempo, empezado recién Apareció el asesino, el goleador Vergesio Notable Leandro Fernández, no tiró al arco Le puso la pelota para que la metiera nada más Golazo de Cololo El tío Pancho en sintonía, viviendo un orgasmo permanente con su querido River Plate Que está con 13, desesperado porque Boston River le quite puntos al bolso Para que River Plate pueda quedarse en la cima del campeonato Así nomás, el tío Pancho, gran hincha de River Que está mojando con lo que está haciendo el equipo del Chavo Díaz Y acá viene el empate, pero tapa Rodríguez, 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 Rodríguez Martín Rodríguez se luce con una brillante intervención ante su pala izquierda Cuando llegaba Facundo Rodríguez para rematar Qué bien Rodríguez contra Rodríguez Pero te lo adelantó Seré, que de esto sabe bastante De que estaba serio, de que era sólido, de que era solvente Y en esta tuvo que responder de verdad a un tiro a quemarropa Estaba bien ubicado y la sacó al córner Decimo primer córner para el Boston, Alberti con el centro, es bueno ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Facundo Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! ¡Diez córner que no supo aprovechar! ¡Cachari en el número 11! ¡Alberti la sirve! ¡El primer palo! ¡Ventancur la peina! ¡Y en el segundo palo! ¡Facundo Rodríguez solamente tuvo que empujarla! ¡Pasa a ganar! ¡Es que digo, empata el partido! ¡Boston River! ¡23 segundos tiempo! ¡Boston River 1! ¡Nacional 1! ¡Facundo Rodríguez! Ya el hecho de haber tenido 11 tiros de esquina a favor Más allá de que no los había aprovechado Marca que Boston River estuvo merodeando Estuvo molestando Y aunque hace un rato que no pasaba demasiado Venía de una chance muy clara Bien ejecutado el tiro de esquina Pero hay una peinada en el primer palo de Ventancur Que desacomoda toda la defensa de Nacional Queda solo Rodríguez Que tan solo la empuja Con mucha, pero mucha, mucha libertad dentro del área Algo que no debe pasar La tocó suavecita Boston River empata el partido Bien tirado el córner Notable la peinada en el primer palo de Ventancur Pierde Marichal a Facundo Rodríguez Y no tuvo más que tocarla Justo el empate Por lo que intentaba el Boston ¡Golazo! ¡Dicolo no!